Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Los compañeros de Conusio y al pueblo en general los convocamos este 9 de enero a las 8 de la mañana en las escalinatas del Instituto Nacional en conmemoración de nuestros héroes y mártires del 9 de enero y manifestarnos en contra de la situación que estamos viviendo en nuestro país. A los mártires se les respeta. ¡Gracias!